¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, todo bien, por aquí en Gran Canaria y muy bien, con muy buena temperatura. Sí, aquí también, en Barcelona también. Vamos a ver, desde que dejaste de entrenar a Fabril, ¿qué has hecho? ¿Qué has estado haciendo? Bueno, en principio, primero estar en casa porque tuve que durante un tiempo estar con mi familia por unos temas personales, pero sobre todo con mi madre que, bueno, estaba un poquito de salud complicada porque ya estaba mayor. Y, bueno, ya estaba llegando a su final, ya falleció hace tres meses. Lo siento mucho. Bueno, nada, no pasa nada. Pero, bueno, sentía que en ese momento tenía que estar un poco en esos momentos con ella y aprovechando pues para ir siempre poniendo en orden todas las ideas, todo lo que uno tiene en la cabeza y, bueno, preparándose para estar ahí y esperando una oportunidad para empezar a hacer cosas. Precisamente quería preguntarte por eso, porque has estado intensificado tu preparación como entrenador, ¿no? Sí, cuando dejé de jugar, pues lo primero que hice fue un poco ver, bueno, en qué área puedo ayudar dentro de esta profesión que, bueno, que siempre me ha gustado, que he estado toda la vida, que es lo que me gusta y, bueno, siempre me gustó mucho el tema de ser entrenador, saqué el título y, bueno, a partir de ahí, pues empiezas un poco a todas esas ideas que tienes en la cabeza, pues ponerlas en orden y encontrar un poco tu estilo y cómo conseguir que ese estilo funcione, ¿no? Y eso, pues, siempre lleva tiempo y estás en esa búsqueda, añadiendo cosas, quitando cosas hasta que, más o menos, pues vas encontrando lo que quieres y, a partir de ahí, pues a desarrollarlo. Entiendo que has estado viendo mucho fútbol, ¿no? Muchos partidos, muy intenso todo. Sí, viendo fútbol y pensando mucho y haciendo cosas y, bueno, buscando un poco eso, ¿no? Lo que te digo, poniendo en orden todas esas ideas que, cuando antes eras jugador, pues simplemente las desarrollabas en el campo, pues ahora como entrenador, pues tienes que buscar la manera de, bueno, de transmitirlas para que, para lo que tú quieres ver o ese estilo que tú quieres proponer, pues se vea y los jugadores, pues lo pueden llevar a cabo, ¿no? Precisamente has evaluado de que estás buscando un estilo propio. ¿Qué rasgos son? ¿O qué rasgos tienen tu estilo? No lo sé. La verdad que, bueno, en el fútbol tampoco hay mucho que descubrir, ¿no? Hoy en día tampoco el fútbol ha evolucionado de una manera y yo soy de los que pienso que el fútbol siempre ha sido igual. Es lo mismo. Este juego siempre ha sido igual, ¿no? Y, bueno, todo el mundo va buscando una manera de... ¿Y qué les hace diferentes unos de otros a un técnico? Yo creo que es un poco la personalidad de cada uno, ¿no? Al igual que no hay dos jugadores iguales, pues no hay dos entrenadores iguales. Aunque haya un estilo muy parecido, luego cada uno tiene su personalidad. Y tienes tu manera de llevarla a cabo y tienes tu manera luego de relacionarte con las personas. Entonces, eso es lo que te marca un poco lo que eres como actuante como jugador o como ahora como entrenador, ¿no? Y tu manera de dirigir y tu manera hacia dónde quieres ir. Cada uno tiene su personalidad. Lo hemos visto en muchos equipos que mantienen un estilo, pero con diferentes entrenadores y cada uno con su personalidad. Aunque se ve más o menos lo mismo, pero sí se ve la personalidad de cada uno. ¿Qué importancia tiene la parte mental en el juego del fútbol? Porque creo que eso es lo que tú le das un poco más de valor, ¿no? Quizá. Sí, yo creo que si hablas con la mayoría de entrenadores, todos ustedes te dicen lo mismo, ¿no? La parte anímica, la parte mental. Porque en el juego, esto es muy importante, ¿no? Y sobre todo, yo lo que pienso es, más que la mentalidad que tú puedas tener a la hora de cómo afrontar un partido, a mí me gusta más hablar de mentalidad de equipo, mentalidad de equipo ganador, mentalidad de equipo de, digamos, de grupo, de compañerismo. O sea, es una mentalidad que se crea alrededor del equipo, dentro del equipo, que va más allá que el simple hecho de la mentalidad con la que tú afrontas un partido, ¿no? Es una manera de, yo creo que, de hacer las cosas que te llevan a conseguir lo que tú quieres. ¿Porque el talento se llega a entrenar? El talento, yo creo que el talento se mejora y se trabaja. Y digamos que le puede dar la, ayudarle a desarrollarlo. Y lo que no, si no hay talento, es difícil que lo, que alguien haga cosas que no lo tiene, unas habilidades que no tiene. Pero si tiene esas habilidades, esas habilidades siempre se pueden potenciar y se puede ayudar a desarrollarlas y a sacarle la eficacia que se necesita para que eso funcione. Tú has sido uno de los grandes jugadores que ha tenido España a nivel talentoso. Me gustaría saber, como entrenador ahora, ¿tú crees que una de las tareas básicas de un entrenador es saber gestionar un vestuario lleno de jugadores con mucho talento, con mucha calidad? Sí, al final el entrenador es el que gestiona, digamos, todo. Gestiona personas, gestiona talentos y tiene que tomar decisiones. Entonces, es complicado porque son muchas personas las que están a tu cargo. Y bueno, tienes que intentar llevar un poco toda la situación y ir caminando y tomando decisiones y intentando que todo el mundo vaya, digamos, dentro de un camino que tú marcas y que al final lo que quieres es que todo vaya bien para todos los que estemos en ese momento, en ese equipo y para ese club, para esa afición. Al final yo creo que es un poco conseguir que todo el mundo se beneficie de lo que puede mostrar un equipo y de lo que puede conseguir. ¿Qué le pides tú a tu equipo cuando va a salir al campo, cuando juega? No lo sé. No son cosas muy… digamos que mi manera de entrenar no se basa mucho en cómo se afronta un partido. Yo creo que va más allá. Es como se forma un equipo, una mentalidad y estar preparados para todo lo que pase en cada partido. Porque van a haber muchas situaciones diferentes, pero que se repiten. Simplemente se repiten. En todos los partidos se van repitiendo siempre las mismas situaciones. El fútbol siempre más o menos es lo mismo. Te atacan, tú atacas. A veces tienes que defender más alto, a veces tienes que defender más bajo. Y cómo estar preparado para solucionar todas esas situaciones. Precisamente es eso, ¿no? Una de tus características como entrenador. Buscar soluciones o que los jugadores tengan soluciones durante un partido. Sí. Yo creo que al final el talento es el que soluciona muchas cosas, ¿no? De los jugadores. Lo único que tiene que hacer, o por lo menos yo desde mi punto de vista como entrenador, es ordenar ese talento, marcar un estilo para que todos juguemos a lo mismo y que haya coordinación y entre las relaciones entre los jugadores dentro del campo para que todo salga con armonía. Tú ahora mismo, ¿cómo piensas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo jugador o como entrenador? O como director técnico, quizás. Pues mira, en ese proceso de búsqueda de entrenador vas pasando por diferentes fases, ¿no? Porque normalmente cuando sales de jugador y empiezas a entrenar, suele estar o ponerte mucho en la piel del jugador, ¿no? Luego entras en una fase en la que la idea de juego, el sistema, la táctica empieza a tener una importancia que poco a poco te va llevando a perder ese punto de vista, ¿no? Que eso a mí me ha pasado. Hasta que te das cuenta y dices, no, no, no quiero, no me quiero salir de ese sitio, ¿no? Entonces vas buscando esa línea, esa línea donde tienes que ser como entrenador pero sin dejar de pensar como jugador y yo creo que eso es lo que he estado intentando buscar para sentirme yo mismo y saber lo que quiero hacer, ¿no? ¿El fútbol ahora es más físico que técnico? Se lo pregunta a alguien que es precisamente muy técnico. No sé qué decirte, es que creo que el fútbol siempre ha sido de la misma manera. O sea, sí ha ido evolucionando en muchas cosas pero siento que el fútbol siempre ha sido igual. Ha habido equipos que han sido exitosos con una manera de jugar que tiene que ver más con el talento. Ha habido equipos que han sido exitosos con una idea que a lo mejor es un poco más física o que predomina más el físico. Pero es que el fútbol es eso. Hay una parte física, hay una parte técnica, hay una parte táctica, hay una parte de talento, anímica, hay una parte mental. O sea, todo ese conjunto de cosas extraen en el fútbol, ¿no? Y lo único que hay que hacer es ponerle a cada cosa en su sitio. ¿Nos hemos obsesionado, quizá en Barcelona más, con el tiki-taka? Al final ese debate yo creo que no conduce a muchas cosas porque aquí lo único que importa es que si tu estilo es eficiente, pues a todo el mundo le va a gustar, ¿no? Entonces siempre entramos en ese tema de cuando se habla del tiki-taka o de la posesión, cuánto da la sensación a veces de que los equipos que les gusta tener la posesión a veces no se transmite o no se traduce en rendimiento. Y al final el trabajo siempre va en esa búsqueda, ¿no? En intentar crear tu estilo pero que sea eficiente, o sea, que se consigan los resultados. Y ahí vamos a estar siempre todo el mundo buscando eso. Leí en una entrevista de Juan Carlos Valerón que decías que tú eras un enamorado de un juego de Johan Cruyff. Bueno, el juego de la manera de entrenar o del estilo de Johan Cruyff. Sí, yo desde pequeñito mis primeras nociones de fútbol fueron primero con la Quinte del Buitre y después con el Dream Team de Johan. Así que la verdad que me tocó una época muy bonita, ¿no? Y siempre, aunque algunas veces he dicho enamorado del juego de Cruyff, pero también me enamoré de esa Quinte del Buitre. Es decir, dos estilos un poco diferentes pero que lo que predominaba era el talento. Era el talento, jugadores talentosos. Entonces, al final, siempre ese tipo de situaciones son las que a mí siempre he admirado y la de otros equipos también. Y eso es lo que me gusta. En este proceso de preparación que has estado haciendo, que estás haciendo, te ha llevado a Alemania, ¿no? A visitar, eso me lo ha contado un buen amigo, que te has visitado a Xavi Alonso, ¿no? Sí, estuvimos en Alemania y, bueno, tuve la oportunidad de estar en un partido de la Europa League contra Bayern Leverkusen en Mónaco. Y, bueno, pude estar un poco allí y conocer a la gente del club. Tuve la oportunidad de saludar a Xavi, a alguien que ya conozco, que coincidimos cuando éramos jugadores. Y a partir de ahí siempre uno va siguiendo la trayectoria de esos compañeros que has tenido, que ahora se inician en los banquillos. Estuve el año pasado, veía muchos partidos y este tiempo que estuvo en la Real Sociedad B. Y, bueno, la verdad que muy contento por él porque es una oportunidad muy bonita y alguien que está ofreciendo, yo creo que es un fútbol que la gente está pidiendo, ¿no? Que le gusta ver, ¿no? En la Premier League, precisamente, hay seis entrenadores españoles. Sí, sí. La otra idea, curiosamente, estaba viendo un partido, Arsenal City. Y, bueno, recuerdo que estaba con mi sobrino y ya lo vemos como algo normal, pero no sé por qué le comenté los dos equipos que están yendo por la Premier League y todos los entrenadores españoles, ¿no? Y la verdad que sí, que el fútbol español desde hace años está, yo creo que, muy fuerte. Desde ahí yo creo que se está expandiendo a todos lados y, bueno, enriqueciéndose yo creo que también otras ligas y los propios entrenadores también enriqueciéndose de las culturas y de los estilos de otros sitios. ¿Dónde te gustaría entrenar ahora? ¿En España? ¿O te gustaría probar fuera? ¿O quizá una liga menor fuera? No sé. Pues la verdad es que no tengo ningún sitio en especial. Yo, donde te ofrezcan una oportunidad, pues, intentaría desarrollar lo que uno tiene, ¿no? Y a veces es complicado porque no es fácil encontrar un sitio y, bueno, también sería, bajo mi punto de vista, importante encontrar un sitio donde haya un proyecto, ¿no? Porque soy persona que cree mucho en los proyectos, en que las cosas, pues, se consiguen dando pasos y poniendo una base para que luego se vayan viendo todos los resultados, ¿no? Si me permites, para hacer la entrevista he estado mirando algunas cosas que habías dicho y hay una frase que me llamó la atención, que me ha llamado la atención, que dice No quiero que lleguen quienes mejor juegan, sino los mejores futbolistas. Esto lo dijiste cuando estabas en el Fabril. Cuéntanos algo un poco. Explíjamelo un poco. Bueno, en realidad lo que quiero decir es que al final hay muchos jugadores de fútbol, pero el que su oficio es futbolista es diferente, ¿no? El profesional. El que esta profesión la lleva dentro a la hora de su comportamiento, de su forma de entender esta profesión, ya no solo dentro del terreno de juego, sino fuera del terreno de juego, tu forma de comportarte con los demás. Sabiendo que eres una persona que representa un club y que tienes una imagen y tu dedicación. O sea, a lo largo de los años de mi carrera como jugador, pues, vas viendo muchas, muchos jugadores, muchos compañeros y llega a momentos en los que empiezas a ver cosas que te llevan a un nivel grande, ¿no? Como el caso mío, cuando llegué a Coruña, al Deportivo de la Coruña, cuando llegué allí, ahí fue cuando entendí o aprendí lo que es el oficio del fútbol, ¿no? Jugadores muy talentosos, de un gran nivel, pero que vivían para eso. Su forma de ser, su manera de ser, su manera de comportarse dentro del vestuario a la hora de siempre tener mentalidad de equipo, nunca mentalidad individual. O sea, es un conjunto de cosas que hacen que diga, este jugador, su oficio es el fútbol. Bueno, de hecho, llegaste a ganar una copa, una copa del rey, dos supercopas, semifinalistas creo en la Champions. ¿Y ahora el Deportivo qué? Bueno, ahora va pasando, pues, una época difícil, una época difícil desde hace varios años y están intentando salir de esa categoría que, bueno, que los tiene ahí un poco complicada y, bueno, esperemos que les haga todo lo bien que ellos quieren y puedan subir ya de categoría y, por lo menos, esta año en el fútbol profesional. Hemos hablado de tu presente, pero si me permites, teniendo a un personaje como Juan Carlos Valerón, que ha sido tan importante en ese siglo XXI en el fútbol español, te he de preguntar, al menos en un bloque, por el fútbol actual, ¿cómo ves la liga? Bien, interesante, la verdad que está muy bonita y, bueno, ahora el Barça, pues, ha tomado ventaja. Al final yo creo que también las situaciones de cada equipo, pues, te dicen un poco, pues, cuál es su camino, ¿no? El hecho de que el Barça, por ejemplo, en Europa, pues, haya caído, pues, tiene todas las fuerzas puestas en la liga, ¿no? En un sitio solo y, al final, pues, se complica, ¿no? Pero, bueno. Por tu experiencia, ¿al Real Madrid dará tiempo de recuperarse en la liga, de jugar esos nueve puntos? Yo creo que, no solo lo digo yo, por la experiencia que todos tenemos en el fútbol, siempre todo se puede. Todo se puede porque quedan muchos partidos, las rachas, las dinámicas, las situaciones cambian mucho, ¿no? Y yo creo que el Madrid para mí tiene algo que es importante, que tiene una estabilidad, una estabilidad. Vienen de ser un año importante, con un grupo, con un entrenador, con una idea. Ya tienen una estabilidad que eso les permite, bueno, conocerse y ya saber qué situaciones tiene. Y, en cambio, el Barça veo que está construyendo esa estabilidad, ¿no? Desde que llegó Xavi y están en ese proceso, ¿no? Precisamente te iba a preguntar, ¿cómo ves a este Barça? ¿Es bastante más distinto al que tú conociste o al que tú te enfrentaste, no? Bueno, empezando por que los jugadores ya no son jugadores. Pero hay uno que ya está en el banquillo, que es Xavi. Sí, pero bueno, quiero decir que al final hasta él mismo lo ha dicho, hay mucha gente, o sea, hasta Guardiola lo ha dicho. Cuando tienes a esos jugadores, todo es más fácil, todo luce más, toda tu idea o toda tu propuesta pues luce más, ¿no? Y es difícil encontrar generaciones de jugadores y encontrar equipos como ese Barça, o ese Quinta del Buitre, como te dije. Es difícil, ¿no? Es difícil encontrar. Todo el mundo va en busca de eso, pero eso no se consigue de un día para otro, ¿no? Yo creo que eso es lo que está intentando hacer el Barcelona, que es, primero, pues seguir con su filosofía, traer un entrenador como Xavi que ha vivido, que sabe lo que es esa idea y ahora necesitan tiempo para llevarla a cabo porque no es tan sencillo llevarla de un día para otro para conseguir atraer a esos jugadores que ellos consideran que le va a dar esa luz a esa propuesta, ¿no? Precisamente uno de ellos, lo tienes bien cerca, que es Pedri. Sé que no te gusta que te comparen a Pedri, así que, ¿cómo lo ves? ¿Qué tipo de jugadores? ¿Es tan importante, tan joven para el Barça? Sí, mire, cuando tú ves un jugador que pasa por varios entrenadores y todos los entrenadores dicen en este titular, algo tiene que tener, ¿no? Entonces, yo creo que es un futbolista con una personalidad muy marcada, siempre quiere el balón, siempre juega... Los futbolistas que se mueven en espacios donde otros, pues, tienen más dificultad y son capaces de crear situaciones de peligro, esos son los jugadores que al final un entrenador siempre va buscando, ¿no? Porque en el fútbol hay muchas jugadas y hay muchos juegos que se juegan en zonas donde no tiene mucha trascendencia, pero donde se mueve lo verdadero, donde hay espacios donde ahí crea desajustos en el rival o crea situaciones de peligro, esos jugadores son los que al final un entrenador siempre quiere buscar, ¿no? Porque si no, el fútbol se vuelve un poco predecible, ¿no? ¿Te sorprende la eclosión que ha tenido tan rápido y tan joven? No mucho, porque aquí en Las Palmas, claro, nosotros lo conocemos, sobre todo el club, yo no coincidí con él, yo estaba en ese momento, estaba en el filial de la Unión Deportiva de Las Palmas, de asistente del entrenador que había en aquel momento, que era Manolo Márquez, y bueno, siempre he tenido una relación y tengo todavía una relación excepcional con el director de fútbol base de la Unión Deportiva de Las Palmas, que se llama Tonono, y desde que yo llegué a Las Palmas, como en mi última época como jugador, tanto como jugador como cuando dejé de jugar, he estado muy cercano al director deportivo de fútbol base, a Tonono, porque siempre ha querido que estuviera cerca con él para trabajar juntos y para ir en la línea que él iba, siempre pues trabajando con la gente joven y ya desde ahí se estaba haciendo un trabajo, yo lo veía jugar en los juveniles y su manera de ser, su personalidad, su forma de jugar, pues apuntaban a que todo podía ir como ha ido, quizás nadie esperaba que fuera todo tan rápido, pero sí que tenía pinta de que iba a llegar. Y precisamente el Barça se está fijando en un jugador como Moleiro. Sí, otro jugador también muy talentoso, de esos que hablamos de que crean situaciones, que buscan espacios, que buscan encontrar los espacios en la zona del rival donde les puedes crear problemas, desajustes, y la verdad que lo está haciendo muy bien. Yo lo veo desde la distancia, o sea, desde aquí, a veces he ido al estadio a verlo, pero sobre todo los partidos por la tele. Y bueno, me parece que va también en una línea ascendente y si no se trunca nada, pues cuestión de tiempo de que, bueno, ya empiece a... Bueno, aunque ya en el presente ya lo es, es un juego importante, pero sí ya tener seguro que muchos admiradores, ¿no? Muchos equipos que quieran tenerlo. Precisamente, la Unión Deportiva de Las Palmas está en un buen momento, precisamente con un entrenador que salió, que se formó en el Barça, como García Pimienta, que está haciendo un trabajo excepcional. Sí, al final también hablamos un poco de lo mismo. Son estilos que son muy parecidos, pero como cada uno con su personalidad, ¿no? Y aquí siempre este tipo de fútbol, este estilo de juego, este juego ha funcionado muy bien en Las Palmas. Ya lo hizo Quique Setién en Cuatro Vinos, y ahora con García Pimienta. Y el jugador canario, pues, se adapta muy bien. Ese estilo le va muy bien de tener balón, jugador talentoso. Y la verdad es que están funcionando muy bien. Estaría horas hablando contigo, pero tengo que ir terminando. Quería preguntarte que el Barça cuente con jugadores tan jóvenes. ¿Cuál es tu opinión como entrenador? Que cargue la presión de un nuevo proyecto en jugadores tan jóvenes. Estoy hablando de Valdez, estoy hablando de Gaby, de Pedri. Todo es como lo quieras ver, porque el fútbol, lo que sí está claro es que nunca vas a estar siempre, no sé, una vez se lo escuché decir a alguien, el fútbol siempre son olas, son olas. Llega un momento que empiezas a subir, como le pasó al Barcelona en un momento determinado, con jugadores excepcionales. Sube, sube, sube. Cuando esos jugadores van saliendo, vuelves a bajar, volver a encontrar eso es muy difícil. Y entonces al final intentas hacer cosas y proyectos donde quieres volver a llevar ese equipo ahí, ¿no? Y para eso se tarda tiempo. Y a veces el tener gente joven combinada con gente ya hecha, gente con experiencia, yo creo que es la mezcla perfecta que todo el mundo quiere, pero a veces eso no es tan fácil de encontrar. Pero para mí apostar siempre por gente joven cuando estás en un proceso de cambio, de volver a ir hacia donde quieres, para mí es fundamental. Gente joven, talentosa, yo creo que eso te da... Necesitas un poco más de tiempo, pero bueno, al final vas creando al jugador a lo que tú quieres, ese sentimiento de pertenencia se va creando, o sea, a mí me parece ideal en un club. Y ya para concluir, siendo internacional como fuiste tú, quería preguntarte por la selección española. Pues bien, yo creo que también están pasando por ese proceso, ¿no? De que viene de unos años muy exitosos a un cambio, a un cambio y no es fácil, no es fácil porque al final ya no se trata mucho ni de estilo ni de entrenadores, se trata de jugadores y encontrar otra vez esos jugadores en ese momento determinado, esa generación de futbolistas que salieron, eso no sale siempre. Yo creo que la selección está haciendo todo lo posible, están intentando también esperar por estos jugadores jóvenes que se confía que van a ser jugadores que puedan llevar a la selección a conseguir otra vez estar ahí o ganar títulos, pero yo creo que tienen. Mientras tengan las ideas claras, es decir, el proyecto siga, la idea que quieren seguir manteniendo es la que se venía haciendo desde antes. Cuando un club tiene eso, cuando un club tiene esa idea clara y esa identidad, luego es un poco cuestión de tiempo de ir encontrando esos jugadores y esa generación de futbolistas para que luego todo eso luzca y que se puedan conseguir los éxitos que quieren. Precisamente eso es lo que te deseo, que a partir de ahora tengas muchísimos éxitos como entrenador. Muchísimas gracias por atender a Mundo Deportivo y sin duda un placer hablar con uno de los grandes genios de ese siglo XXI de fútbol español. Juan Carlos Valero, muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias, un placer.